Me están informando en este momento que Francisco Chavira Martínez, aspirante a candidato independiente para gobernador de Tamaulipas, está declarando a los medios de comunicación una cosa que yo ya había declarado por la mañana. Está declarando que yo comenté que me habían ofrecido dinero a cambio de alianzas secretas. Sí, así es, y lo hice público desde el primer momento porque jamás lo acepté. Y precisamente por eso renuncio a la coordinación de campaña de Francisco Chavira porque él está en esas negociaciones perversas. Yo se lo comenté a él, se lo comenté a mis amigos, se lo comenté a mi familia, se lo comenté a todo el mundo, lo hice público desde el principio. Entonces no encuentro por qué además quiere poner esta declaración en boca de una compañera que se ha resistido a hacerlo y manda firmar las notas en ese sentido. Yo creo que es momento de Tamaulipas en paz. Yo creo que esto no debe ser, es una cuestión desgastante. No tiene nada de malo que yo comente lo que me ofrecen, malo que yo lo hubiera aceptado y la gente que me conoce sabe que jamás, jamás lo haría.